¿Qué tal Santiago? A disfrutar de un buen concierto de hombres, ¿verdad? Eso espero. Bueno, te tengo que preguntar por toda la polémica que ha surgido en torno a Carmen Lomana, Lole León, ¿qué sabes de esto? ¿Hay polémica? Pues nada, ya hablaremos en el próximo episodio de las polémicas. Tú de todo esto pasas, ¿no? Exactamente, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo lo único que he dicho es lo que estas personas han dicho y entonces les molesta. Pero bueno, la verdad que no, yo creo que es mejor, ¿no? Hacer caso a miso. De todas formas, veo que se hayan modernizado, ya son camas que llevan en el bolsillo y ahora ya puedes meterte al concierto y disfrutar. Muchas gracias Santiago, que disfrutes, gracias. ¿Qué tal Santiago? A disfrutar de un buen concierto de hombres, ¿verdad? Eso espero. Bueno, te tengo que preguntar por toda la polémica que ha surgido en torno a Carmen Lomana, Lole León, ¿qué sabes de esto? ¿Hay polémica? ¿Hay polémica? Sí. Pues nada, ya hablaremos en el próximo episodio de las polémicas. Tú de todo esto pasas, ¿no? Exactamente, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo lo único que he dicho es lo que estas personas han dicho y entonces les molesta. Pero bueno, la verdad que no, yo creo que es mejor, ¿no? Hacer caso a miso. De todas formas, veo que se hayan modernizado, ya son camas que llevan en el bolsillo y ahora ya puedes meterte al concierto y disfrutar. Muchas gracias Santiago, que disfrutes, gracias. Gracias.